Pues hoy es el día, hoy el 15 de marzo, que es el día de la persona consumidora. Yo creo que es un buen día para tratar de concienciar sobre lo que es el consumo responsable y el comercio justo. El tema es todo enmarcado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda aprobada por Naciones Unidas con la idea de conseguir, pues, erradicar la pobreza y conseguir un desarrollo sostenible. De tal forma que se pueda dar satisfacción a las necesidades de las personas hoy en día, pero sin comprometer el de las generaciones venideras. Y en eso, desde luego, igual que en otras muchas cuestiones que recogen estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, se recoge precisamente la idea del comercio justo. Es decir, nosotros como ciudadanos tenemos que tener en cuenta que a la hora de comprar no solamente es una relación calidad-prece de los productos, sino también tenemos que ir avanzando en la idea de conocer cómo y por quién se han producido exactamente todas las vinculaciones que ha tenido en el ámbito económico, social y medioambiental en su producción y comercialización. Es un paso que tenemos que dar y tenemos que también, con la idea de estas jornadas, concienciar que todo lo que hacemos influye no solo en nuestro ámbito más cercano, sino mucho más allá de nuestras fronteras. De tal manera que de esa forma se consiga, lógicamente, garantizar los derechos humanos en todo el planeta y lograr efectivamente erradicar la pobreza, que es la conculcación clara de los derechos humanos. Y todo eso también, desde la Junta de Castilla y León, lo tenemos claro, nosotros tratamos de concienciar en esta idea y vamos avanzando con la idea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todas las políticas públicas y colaboramos con todas las ONGs, como es el caso de ideas que organiza esta jornada, y con la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, con la que estamos colaborando, con la idea de ir sensibilizando en todas estas materias. Y hoy, como no, que es el Día de la Persona Consumidora, la idea es de concienciar dentro de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que afecta al comercio y al consumo.